Hola a todo el mundo y bienvenidos una semana más al canal Pues hoy os traigo otro review, esta vez la empresa que ha querido colaborar con el canal se llama Hachet España Bueno, o Hachete España, dicho así literalmente Es una empresa que trata de cómics y de libros, ahora os cuento un poquito más en profundidad sobre ella Y bueno, yo os comento que la conocí a través de la red social Facebook Así que os voy a mostrar ahora mismo su Facebook, su página web, aunque como siempre os lo dejaré en la cajita de descripción Y os voy a mostrar pues toda la amplitud que tiene de libros, de cómics y más sorpresillas Así que vamos a por ello Hachete Héroes España, como os he comentado, la conocí a través de la red social de Facebook Esta empresa desembarca en España con el objetivo de publicar títulos emblemáticos de la cultura denominada pop Y queréis decir, ¿qué significa pop? Pues aquellas obras que forman parte de nuestro imaginario moderno Estas obras pertenecen tanto al mito del cine como Star Wars O también a la animación como es el universo Disney y Pixar O al de los cómics como os he dicho al principio del vídeo Os voy a mostrar un poquito el Facebook de la empresa Por aquí, sobre todo ahora que ha sido hace poquito el día mundial de Star Wars Pues todo el mes la empresa le va a dedicar a productos de Star Wars También os mostraré ahora el regalito que me han hecho a mí Y veréis los libros que son una pasada Además lo cuidan muchísimo Y cada poquito van sacando pues nuevas publicaciones, nuevas cosillas, novedades Que la verdad es que está muy bien por aquí Este por ejemplo es un vídeo Que son sobre carteles del mundo Disney Que son pues ilustraciones de los carteles de las películas antiguas La verdad es que está muy logrado y muy chulo Y ahora os voy a mostrar la página web Que como os he dicho también os dejaré por aquí Igual que el Facebook Y en la cajita de descripción Por aquí tenéis pues lo que os he dicho el universo Star Wars Como veis por aquí Este es un manual Por aquí también Esta es de la última película de Star Wars Y luego también el universo Disney Que a mí este por ejemplo me ha llamado muchísima atención Porque me encanta la película del Rey León Y también novedades como las últimas películas Como es Baiana Y ahora sin más preámbulos Os voy a enseñar el regalito que me ha hecho a mí la empresa Y ahora os voy a mostrar por fin el regalo que me ha hecho la empresa Bueno yo les pedí un librito sin más Y poquita cosa Y cuando llegó el paquete a casa Por la que me dio una sorpresa Y jolín se han portado genial Y como veis me han regalado Tres pedazos de libros Bueno el primero que os voy a mostrar Es este de La Bella y la Bestia Este es de colorear ¿Vale? Tenéis de otro tipo que ahora vais a poderle ver Pero este en concreto es para colorear Me encantó Es una de mis pelis favoritas La verdad es que encima los dibujos por dentro Están muy logrados Muy cuidados los detalles Y me da que con lo que me gusta dibujar y pintar Voy a tener aquí ratos entretenidos seguramente Lo dicho, están muy currados Muy logrados los detalles Cualquier personaje, la bella, la bestia Así que cualquier fanático de esta saga Y si os gusta además el mundo del dibujo o pintar Os recomiendo que vayáis a su web Y os compréis este libro Bueno el segundo que os voy a mostrar Es este Que ellos le llaman Arteterapia ¿Vale? Le tenéis de mogollón de películas de Disney De Star Wars También Este en concreto es de las princesas Disney Y la verdad es que me recordó mucho Cuando yo era chiquitina Porque estos eran los típicos libritos Que eran con numeritos Y que tenías que unirles Y cuando acababa se formaba el dibujo Pero bueno Este la verdad es que tiene entretenimiento Porque Los numeritos Son súper chiquitines O sea que para acabar el dibujito Tardaré un ratito Luego además Una vez terminado el dibujo Si queréis O lo que sea También le podéis pintar Que también es la idea Que ellos se basan En que una vez que acabéis el dibujo Pues oye Os animéis a pintarle Intentaré hacer uno Y si le termino Cuando esté terminado Lo subiré a mi Instagram Para que veáis el proceso O incluso en un vídeo A través de este canal Pues puede que también haga una sopresilla Y haga un vídeo Pues haciendo el dibujo Y por último Que esta es una de las novedades De este mes De la página Y de la empresa Es este Que tanto para vosotras mismas Como si tenéis niñas Les va a encantar este libro Porque se trata De los peinados De las princesas Disney Seguramente a las niñas Les va a encantar Porque quien no lo ha imaginado Pues eso Peinarse como la princesa Aurora Como Ariel Mulan La Sirenita No sé Tenéis todos los peinados De ellas Jasmine La Bella y la Bestia Bray Por aquí Son peinados además fáciles Que seguramente Los podéis hacer Dicho Tanto para vosotras Como a vuestras niñas No sé Yo estoy muy contenta Con el regalo La verdad es que lo he dicho Cuando tenga un ratito Me voy a poner Seguramente empezaré con este Pero es el que más me llama la atención Y es el que veo más reto De los dos Y hasta aquí Los regalos De la empresa Ahora me despido de vosotros ¡Gracias! Y hasta aquí La review Sobre la empresa Hatchet Héroes España Bueno Espero que os haya gustado Que la hayáis conocido Un poquito Y sobre todo Que si os gusta El universo de Star Wars Que seguramente Hay un montón de fanáticos Y el universo de Disney Os gusta colorear Os gusta dibujar Os recomiendo Que la visitéis Que os suscribáis A su página De Facebook Que además Que tiene bastantes seguidores Y que Pues eso Que os animéis A comprar algún librito Y os reto Pues a que Empecéis a hacer Los dibujos Sobre todo De los puntitos Y yo como siempre os digo Pues suscribiros Dar un like Y compartir el vídeo Pues para que Muchísima más gente Conozca esta gran empresa Que desde aquí Les agradezco un montón El regalazo Porque me ha encantado Y os saludo Hasta el próximo vídeo Y un besazo enorme A todos ¡Chao! Está grabando ya Es que estaba Haciendo tonto Como os he comentado Haechet Héroes España La conocí A través de la red social De Facebook Bueno Haechet Es una empresa Que se desembarca En España Y sobre todo Trata Son títulos emblemáticos De la cultura minada Pop Es decir Que ¿Quiereis? Que ¡Aaah! Dios Es cuando me trabo Me trabo Dale otra vez Odio esto Quita el vídeo